Planifica tu eclipse es la campaña que estamos liderando en el departamento de astronomía de nuestra universidad para poder ayudar a todas las personas que quieren vivir el eclipse del 14 de diciembre de forma segura e informada. También rescatar la cosmovisión mapuche, ya que el eclipse es en la Araucanía y poder redescubrir todos juntos la riqueza que tiene el pueblo mapuche respecto a este fenómeno. Hemos tenido también capacitaciones a los pedagogos de la Araucanía para que puedan enseñar a los niños junto con el Para Explora lo que es el eclipse y un poco de la astronomía acerca del eclipse, pero sin alejarnos del objetivo curricular del Ministerio de Educación. Nuestro compañero el gruña, que es un guiña, como una especie de gatito, un felino mejor dicho, más pequeño del mundo, nos enseña formas seguras y no seguras de ver el eclipse, es decir, lo que hay que hacer y lo que hay que evitar hacer. Recuerden que este 14 de diciembre, como equipo de Planifica tu Eclipse de Astronomía UDEC, vamos a estar llevando este gran eclipse total de sol a sus casas a través de una transmisión en vivo. Y recuerden que es el último eclipse hasta el año 2048, así que no se lo pueden perder. ¡Gracias! ¡Gracias!